Oración a la Divina Providencia para cada inicio de mes Que tu Divina Providencia se extienda a cada momento para que nunca nos falte tu gracia, salud, casa, vestido y sustento Encomiendo tu Providencia Divina a todos los enfermos, dales la salud Te ruego por todos los agonizantes, no permitas que mueran sin tu auxilio Ten misericordia, oh Providencia Divina, de todas las almas del Purgatorio En especial de mis familiares, bienhechores, amigos y enemigos Haz que pronto gocen de la felicidad eterna Te pido por todos los que viajan, haz que regresen felices a sus hogares Te pido que concedas el arrepentimiento a los que viven en pecado Por todos los que se encuentran agobiados por las aflicciones O sufren calumnias, o se encuentran perseguidos Te ruego, no les niegues tu ayuda Haz que se sientan protegidos y consolados por tu Providencia Divina Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Que tu Divina Providencia se extienda a cada momento Para que nunca nos falte tu gracia, salud, casa, vestido y sustento Oh Providencia Divina, te pido humildemente Que te compadezcas de todos los que no tienen trabajo Mira sus necesidades, dales tu ayuda Oh Providencia Divina, te ruego por todos los que no tienen hogar Concédeles un techo que los cobije Te suplico, en favor de todos los que padecen hambre Dales el pan que los alimente Te ruego también, por todas las viudas y todos los huérfanos Sé tú, Providencia Divina, su amparo y su consuelo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Que tu Divina Providencia se extienda a cada momento Para que nunca nos falte tu gracia, salud, casa, vestido y sustento Oh Providencia Divina, te ruego por nosotros mismos Divina Providencia, tú que conoces lo más íntimo de mi corazón Tú que conoces todas mis necesidades de mis flaquezas espirituales y temporales Por eso, humildemente y con toda confianza Te pido que vengas de nuestro auxilio Líbranos de las tentaciones y las acechanzas del demonio Líbranos de todos aquellos que quieran ocasionarnos algún mal Te ruego, oh Providencia Divina Que bendigas nuestro hogar Que bendigas nuestro trabajo Y que nunca nos falte tu protección y amparo En todos los días de nuestra vida Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén